No soy más ni menos que nadie. Sigo siendo una persona que disfruta la vida, que disfruta de la familia, que disfruta de los compañeros, de los amigos, en fin, y que disfruta de lo que hago. A lo último, el destino es tan lindo y tan complejo que uno no sabe dónde lo va a llevar. Lo que es cierto es que yo le debo mucho al fútbol. Yo llego hasta la selección de Antioquia, ya me vuelvo más visible para todos, pero sobre todo para un equipo que mandaba, diríamos, la parada aquí en Antioquia, que era Realtés, un club aficionado donde estaba Fernando Jiménez, en fin, y ellos tenían un convenio o tenían algo con el deporte esquindío.